¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que a tu cariño llegue demasiado fuerte No me desprecio, tu es mi culpa no seas mala Porque tú eres el que quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacer yo por quererte? Si yo me quieres tú, yo te compreendo Perfectamente sé, pero no es mío para ti Pero qué puedo hacer si yo te quiero Venga a vivir, me voy a morir Yo te quiero cariño a mi disposición Quiero esperar que no digas tú Que quieras vivir como yo Por quien te estoy, mi amor Que nunca merece nada Ay, tiquiquita, si tú tuvieras, mi amor Como tú, ay Yo te quiero cariño a mi disposición 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 Supongo que en mi disposición Yo te quiero cariño a mi disposición ¡Suscríbete!